Hola, hoy es el día del libro. Soy Ana Alcolea, escritora, y quería felicitaros este día tan especial, esta fiesta del libro, de las palabras, en el que no vamos a estar juntos, no vamos a estar libreros, con lectores, con escritores presencialmente, pero sí de esta manera festejamos igualmente ese gusto que tenemos por las palabras. Hoy se celebra el día en el que somos un poco más libres, en el que vivimos muchas vidas, en el que creamos muchas historias, porque eso es lo que hacemos cuando leemos, creamos historias a través de las palabras y de las emociones, y nos juntamos los lectores con los escritores, aunque no nos veamos. Hoy es el día en el que vivimos muchas vidas, tantas como personajes hay en los libros que leemos, y es de un día en el que nos hacemos un poco más libres, porque leer está unido a pensar, el lenguaje va creando pensamiento, y cuando leemos nos vamos haciendo un poquito más libres, y por eso hoy se celebra también ese gran día. Os quería, bueno, pues recomendar un libro, uno de mis favoritos entre todos los que he escrito, que se titula El maravilloso mundo de la ópera, y que es un libro en el que se cuentan óperas, en el que hay unas ilustraciones maravillosas de Oscar Pérez, y que también se pueden escuchar fragmentos a través de unos códigos QR que hay aquí. Es un libro que se lee, se mira y se escucha. La ópera mezcla esos tres grandes artes, ¿no? El de la pintura, el de la música, el de las palabras, el del teatro, el de la escenografía, mezcla tantas hermosas cosas. Y bueno, a mí me gusta mucho comentaros un poco esto, ¿no? Porque las personas tendemos a buscar la belleza, igual en las palabras, en las imágenes, en la música, en todo. Eso es el arte, ¿no? Lo que nos diferencia de otros seres vivos. Así que, bueno, pues una pequeña celebración en estos tiempos tan extraños, en los que nos hace falta intentar buscar esos momentos hermosos en nuestra vida, como ha pasado en la historia, en todas las generaciones, no somos una excepción. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron tiempos duros, vivieron guerras duras en todo el mundo, y ahora nos toca a nosotros quedarnos en casa, y suerte que tenemos que podemos leer muchas historias. Así que, os mando un beso enorme a todos los lectores de Pozuelo, y mi cariño y el deseo de que este día del libro esté lleno de palabras. Gracias. 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 Gracias.